Nuestro mundo es una unidad Vivimos juntos Compramos juntos Trabajamos juntos Estudiamos juntos Jugamos juntos Bailamos juntos Reímos juntos Comemos juntos Rezamos juntos Nos afligimos juntos Nuestra sociedad se está construyendo sobre la base de compartir emociones con los seres queridos, pero también con los extraños Hace más de un año que no podemos estar juntos No podemos abrazarnos No podemos compartir nuestros sentimientos, nuestra felicidad, nuestras penas con los demás, solo a distancia y con mascarilla Pero ahora hay una solución Una manera de encontrar parte de lo que perdimos Solo tenemos que sacar una cita con el médico, esperar tu turno e ir a vacunarte para dar un paso para recuperar lo nuestro, nuestra vida cotidiana Yo me vacunaré cuando me toque Lo haré por mí, pero también lo haré por ti Por favor, haz tú lo mismo Pregunta a tu médico cómo y cuándo puedes vacunarte Volvamos a estar juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!